Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Idara y primero de todo disculpadme porque ayer no hubo ni vídeos ni directo Bueno, sí que tuvisteis el vídeo de Pokémon, espero que le hayáis echado un ojo Pero básicamente no pude subir el vídeo que tocaba, con lo cual hoy habrá dos vídeos Ayer tocaba este análisis, el análisis de Idara y teníais también el vídeo de Pokémon Y hoy tocaba el análisis de Sasori, así que como ayer no pude subir el análisis de Idara Tendréis hoy el de Idara y el de Sasori Con lo cual esta semana habrá habido un directo menos, dije ayer por Twitter que lo haría hoy Pero no me va a dar tiempo porque tengo que preparar estos dos, así que lo siento de verdad, me apetece un montón Pero no voy a poder, con lo cual dejaremos el directo para el domingo En el cual básicamente le estaremos dando caña a la Faiz Cagelic, que ha empezado hoy Así que no os durmáis Faiz Cagelic a darle caña, ¿vale? A darle bastante, bastante caña Así que nada, vamos a empezar con el análisis de este de Idara, que me ha llamado bastante la atención Sobre todo por el tema artístico, ya lo sabéis que a mí me gusta mucho fijarme sobre todo en el arte de las cartas Porque por mucho que esto sea un juego y busque pasarme todos los eventos de la forma más cómoda posible Es un juego de Naruto y para mí lo importante es el coleccionismo y lo importante es tener cartas que me parezcan bonitas y que me gusten Con lo cual, de nuevo, soy muy muy feliz con que hayan salido estas dos nuevas cartas, que son preciosas, de verdad O sea, cuando hablamos de artes feos, normalmente suelo pensar en Obito, pero cuando... hay mucha gente que se enfada cuando digo esto Pero también cuando pienso en artes bonitos, suelo pensar tanto en Sasori como en Ideidara Todas las cartas de Sasori y de Idara son preciosas y estas no son distintas De nuevo vamos a hablar otra vez del arte de 5 y de 6 estrellas de este personaje El arte de 5 lo estáis viendo justo encima de mi cabeza, aunque bueno, sabéis que siempre va cambiando Pero básicamente el arte de 6 es una maldita obra de arte Y es que sabéis que bueno, técnicamente es lore friendly Sabéis que me gusta mucho que también sigan el lore con el hecho de hacer artes, de hacer animaciones y demás con los personajes O que las habilidades de dichos personajes tengan sentido con su propio lore Pero en este caso, pues también sus artes tienen sentido con el propio lore Porque estos son los dos artistas de Naruto El arte efímero, el arte que dura poco como el arte de Idara Y el arte eterno como el arte de Sasori Y todos sus artes, todas sus animaciones son siempre preciosas Y de verdad, tanto el arte de 5, repito, lo estáis viendo por aquí como el arte de 6 Es una auténtica maravilla Las luces, es que todo, es que la explosión está muy, muy, muy bien hecho Y me flipan las sombras de estas cartas, siempre las hacen demasiado, demasiado bien Así que encantadísimo, más allá de decir que son duales Ya sabéis, hay mucha gente que se queja sobre esto, de que no son duales reales Porque luego cuando vas in-game solo está uno de ellos y solo aparecen juntos para la ultimate Yo, de nuevo, voy a seguir llamando estas cartas duales A no ser que algún día tengamos ya, pues, cartas duales reales De nuevo lo voy a poner entre comillas Porque al fin y al cabo, a pesar de que estas cartas solo aparezcan dual, por así decir, durante la ultimate Lo son, porque es la única forma que tenemos de diferenciarlas ¿Esto va a significar que a partir de ahora todas las cartas de Blazing Festival van a ser duales? Yo creo que sí, por lo menos las importantes Sí que es cierto que este parece un Blazing... bueno, parece no Este Blazing Festival es un Blazing Festival sin más Del cual quiero hablar de su banner y demás Es un Blazing Festival sin más El cual me ha llamado mucho la atención que salgan dos personajes También en su día dije que descartaba que fuesen cartas duales Aunque me gustaría que fuese un Sasori o un Deidara dual Porque normalmente las cartas duales, bueno, normalmente no Hasta ahora, y de hecho estas cartas también Han sido todas cartas que tienen dos partes, ¿no? Sasori con Sasori delante y Deidara detrás Y Deidara con Deidara delante y Sasori detrás Y yo pensaba que en un Blazing Festival normal no iban a sacar un Dual Blazing Festival Pero lo han hecho, han sacado un Dual Blazing Festival Y han sacado dos unidades en un banner que era de transición Por así decir, el primer Blazing Festival de después de aniversario Así que nada, ya veremos cómo son los siguientes Me encantaría que siguiesen esta temática, la verdad Las cartas duales son flipantes Y eso quiere decir que van, por así decir, gastando las temáticas que van sacando Con lo cual tienen que ir sacando nuevas Con lo cual, de nuevo, estoy bastante, bastante contento Así que dejamos ya de hablar del tema temáticas Del tema artes Porque es que no puedo decir nada malo Estas cartas son auténticamente preciosas Y empezamos ya con el análisis como tal Este elemento skill Que esto es lo único, bueno, lo único que no me ha gustado Y voy a decir que es una tontería O sea, no me gusta por una tontería El otro Deidara que salió hace poco también es skill Esto no me gusta que lo hagan Por ejemplo, los Pain Tendo suelen ser todos hard Y esto personalmente no me gusta Me gustaría que hubiese Pains Deidaras Con más rango, con más diferencia de elementos Esto por ejemplo con los Pain se nota más Porque prácticamente todos los Pain son útiles Excepto el Pain Tendo del primer Pain Tendo Blazing Festival Que es una tremenda mierda Con Deidara no se nota tanto Porque el otro Deidara skill, a pesar de ser decente No es un Deidara de Blazing Festival Y obviamente no tiene nada que hacer contra este Pero bueno, me gustaría que fuese otro elemento Igualmente da totalmente igual Es del elemento skill Y tiene las siguientes estadísticas 2.314 de vida Y 2.198 de ataque El rango es largo Y el coste es de 100 a 40 Con todos los dupes Pasamos con la field skill Primera field skill dual De reducción de daño De dos elementos distintos Esto me ha gustado muchísimo Vamos a tener reducción de daño Tanto Body como Wisdom Y esto quiere decir que seguramente En el evento de Orochimaru Del Orochimaru Super Impact Que tendremos la semana que viene Que ya está activo en la versión japonesa Los enemigos sean tanto Body como Wisdom No os lo puedo confirmar Porque obviamente no lo sé No he entrado Sabéis que en las versiones japonesas Yo no juego Pero bueno, puede tener sentido Igualmente Es una field skill interesante Normalmente no es algo Que se suele utilizar mucho en PvE En PvE por norma general Nos vamos a enfrentar siempre A un mismo elemento Repito Sobre todo ahora que están empezando A salir estos Blazing Festival duales Con dos cartas de dos elementos distintos Pues es posible que nos empecemos A enfrentar a elementos A eventos con elementos variados Pero por norma general no es así Con lo cual siempre vamos a aprovechar O una u otra Y obviamente la que más vamos a aprovechar Sería la de Body Porque entrar a un banner O sea, a un banner A un evento Wisdom Con un equipo skill Todo... Bueno, con un equipo skill Me refiero con... Sí, básicamente porque Normalmente este didá Lo llevaremos dentro de un equipo skill Obviamente lo podemos llevar Donde queramos Pero bueno Supongo que puede venir bien Si queremos farmear cualquiera De estos dos eventos O Wisdom o Body De por sí el Body Ya te hace menos daño Así que me hubiese gustado Que fuese Hard Pero si tuviese que decir Cual de los dos es más útil Por lo que de nuevo Por los equipos que solemos utilizar Dentro de los eventos Pues la reducción de daño Body Sería más útil Porque es la que más vamos a aprovechar Normalmente ¿Inecesaria? Sí, pero útil Pero bueno Entre un 20 y un 30% Está bastante bien la reducción de daño Ojalá Ojalá fuese una reducción de daño global En lugar de solo dos elementos Pero está bastante bien Pasamos con la body skill Que aumenta el ataque en 250 Y además restaura 300 de vida Estamos empezando a ver Ya normal Estas field y body skill dobles Que bueno Tiene sentido con el hecho De que son personajes duales Aunque bueno No solo los personajes duales Lo tienen Aún así Me gusta De nuevo Van probando nuevas cosas Van añadiendo nuevas cosas Y eso me gusta Pasamos con el tema Jutsus Que de nuevo Lo vimos el otro día En el Novedades de Japón Son una auténtica preciosidad Jutsu por 4 de chakra Y haciendo 8 hits Hace por 6,8 Portoataque a un enemigo Elimina perfect dodge Nulifica el daño De ataques normales Y esto se refiere A ataques Es decir Te acercas al enemigo Y le golpeas A follow up attacks A counter attacks Todo ese tipo de ataques Los va a nulificar Durante 3 turnos Así que está Bastante bien De nuevo No es una mecánica Muy interesante Muy Que vaya a salvarte De muchos De muchos peligros Si que es cierto Que para PvP Me gustaría más Esta habilidad Me gusta más para PvP Porque hay cartas en PvP Que pegan a auténticas Toñas increíbles Como por ejemplo Usas que Final Valley Pero bueno Igualmente pues Se puede aprovechar siempre Vamos a ver la animación Vamos al lío Que ya os lo dije Me parece De las mejores Si no la mejor Animación de Jutsu De todo el juego Pero Gaze Deja de exagerar No sé Me parece muy Me parece muy bonita Obviamente Tampoco es la gran cosa Pero me parece muy bonita Y de nuevo Que vayan expandiendo Sus horizontes Y vayan probando Cosas nuevas La verdad es que Me gusta bastante Pero bueno Ultimate por 8 de chakra Y haciendo 10 hits Hace por 17,3 de ataque A todos los enemigos Hace que reciban Un 30% más de daño Del elemento contrario Durante 6 turnos Y además de eso Va a empujarles Vamos a ver la animación Y vamos a ver el rango Que no lo he visto Y me interesa obviamente El rango está bien Aceptable supongo Pero bueno Ahí vemos que Ya lo veremos Luego con el análisis De Sasori Que lo que varía De las ultimates De estos dos personajes Es básicamente El principio El principio varía Al principio De la ulti Sasori Sasori entra y pega Con la marioneta Del tercer Kasekage Y aquí Deidara Utiliza Las bombas araña Para empezar La animación De la ultimate Vamos a ver A verla Repito Ya la vimos En su momento En el novedades Desde Japón Pero me gusta mucho De verdad Me gusta muchísimo Las dos animaciones De este Deidara Me flipan Lo único Que no me gusta Ya lo dije Es Este momento Ese momento De los chibi A mi Personalmente No me hace Especial gracia Igualmente De nuevo Es algo nuevo Y está bien Con lo cual Nice Que vayan probando Cositas Pasamos con el tema De los dupes Recordad Son siempre Beneficiosos No sé si Recomendaría gastar Dupes O sea Cusatones turnos De este personaje De hecho No creo que lo recomendase Pero siempre van a ser mejores Así que Siempre van a mejorar El personaje Primer dupe Aumentar el chakra En 4 Al comenzar la misión Al Mpezar A ver si es que No sabes escribir Que hace Es que igual Eres un poco tonto Al empezar la misión Conseguimos 4 de chakra extra Lo que quiere decir Que empezamos con ultimate Es exactamente el mismo dupe Que tiene el naruto Final Valley Además es exactamente igual Porque si estamos En pvp En lugar de tener Obviamente ultimate Al inicio de la partida Lo que vamos a tener Va a ser un dupe Que se va a transformar En un dupe Que hace Que tengamos un 30% Probabilidad De no consumir chakra Con el jutsu Que está También bastante bien Segundo dupe 30% probabilidad De no consumir chakra Con la ultimate Y luego ya tendríamos Dupes totalmente normales Bueno normales Creo que no he visto Un personaje Con tantos dupes De este estilo Pero básicamente Este personaje Va a tener un total De un 45% De probabilidades De que si le pegas Vaya a recuperar chakra Está bastante bien Es uno de cada dos No uno de cada dos Pero uno de cada dos Básicos Va a ser que este tío Recupere chakra De nuevo Para pvp Para pvp Sería inviable Porque creo que la gente Lo evitaría Es decir No le pego Y ya está O le pego Solo cuando pueda One shotearlo Pero en pvp Tú puedes forzar Que le pegan a este personaje ¿Sabéis? O sea Si hay muchos enemigos Pones a este personaje En medio de ellos Y le pegan 4 leches Y este tío Tiene ulti Todos los turnos Todos los turnos Que le tengo que pegar Todos Absolutamente todos Obviamente dependerá Del número de enemigos Pero de nuevo Me parece muy muy curioso 45% de probabilidad De recibir chakra Ser golpeado Está bastante bien Obviamente necesitamos Todos los dupes Para ello Pero está bastante nice Los tres primeros Serían un 10% Y el último de un 15% Nos pasamos con Las sink skills Que de nuevo aquí Juraría que no he cambiado algo Correcto Porque soy bastante tonto Vamos a cambiar la animación Con Que teníamos La de la nube Del anterior personaje De sí Y vamos a poner La que toca La de Akatsuki Y cuando sinkamos Con Akatsuki Nulificamos totalmente El sellado De recuperación de chakra Que está de nuevo Bastante bien Cuando sinkamos Con el rango largo Nulificaríamos El sellado De Jutsu Y cuando sinkamos Con cualquier elemento Que no sea skill Aumenta el ataque En 250 Este tipo de sink skills De aumentar el ataque Cuando no sinkas Con tu mismo elemento A mi me gustan Pero me gustan Sobre todo En PvP Y este personaje Sinceramente Aunque todo es posible Quien sabe No creo que se utilice En PvP Igualmente puede estar Curioso para No se Forzar un ultimate Repito Yo creo que sería Muy de locos Que los rivales Empezasen a pegarle Pero si empiezan A pegarle Posiblemente Y si sobreviva Puede hacer un ultimate De una forma Muy 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 sencilla Y esta ultimate Debería ser Devastadora Pero igualmente En PvE No es tan viable El hacer equipos Vario color Más allá de Más allá de utilizarlos Para el ninja road En el ninja road Si que puede Llevarse este tipo De sink skills Bastante fácilmente Aumenta el ataque En 250 Lo cual está También bastante nice Y se puede aprovechar Repito Sobre todo Para esos ninja road Por último Estadísticas En PvP Serían 40.580 de vida Que está bastante bien Aunque repito No creo que lo llevemos 3.457 de ataque Y 253 de velocidad Que obviamente Es poquita velocidad Si en algún momento Hay un buffo De los personajes skill De la velocidad De los personajes skill Podría ser Relativamente viable Por eso Repito Porque tú lo pones Allá al final Y por norma general Van a tener que hacerle focus Bueno Realmente no tienen Por qué hacerle focus No sé No creo Esta carta No creo que sea viable Me gustaría la idea De verdad Es que Todo este tipo de mecánicas Repito Con el tema de los dupes estos Que son mecánicas nuevas A mí me llaman mucho la atención Y me encantaría probarlas Pero luego te paras a pensar Y dices Es que no puedes Es que Con la existencia del Naruto Con la existencia del Sasuke Que es que no puedes Meter este tipo de cartas Igualmente me gustaría De verdad Me gustaría bastante Pero bueno Es lo que hay Luego los Jutsu Se ven nerfeados El Jutsu pasaría a hacer 6 por todo ataque Un enemigo Y solo eliminaría Perfect Doge Mientras que antes Recordad que básicamente Nulificaría el daño De los ataques Que eso está bastante bien Pero bueno He de decir Que no sé Cómo funcionará esto Imagino que incluso Si nulificas el daño De los ataques También como que te tocan Y se pueden activar los dupes Esto no lo he pensado La verdad Imagino que sí Imagino que no será Una mecánica tan mal hecha Para un personaje Pero bueno Habría que probarlo Y luego por otro lado Tendríamos el ultimate Que por 8 de chakra Y haciendo 10 hits Como antes También vemos El reducido de daño Pasamos de un 17,3 A un 12,2 Hace 12,2 De ataque a todos los enemigos Hace que hay un 30% Más de daño Durante 6 turnos Y además de eso Empujaría Ya está En general del personaje Me gusta Porque me gusta Porque encima Es que es muy bonito O sea es que Solo por el arte De nuevo A mi esto me pasa mucho Con muchas cartas Ya lo sabéis Solo por el arte Aunque no sean tan útiles Las quiero en mis box Las quiero ¿Recomendaría tirar por esta carta? No ¿Vale? No No creo que lo hiciese No creo que yo No creo que merezca la pena Tirarlas por esta carta Más allá de Porque es bonita Porque puede ser tu personaje favorito Y porque quieras complementar Un equipo skill No creo que sea la mejor carta Para empezar No creo que sea una carta core En ningún equipo skill La verdad Pero bueno Igualmente está muy chula Y me gusta mucho De nuevo la mecánica esta Esta mecánica me gusta mucho Y me parece muy interesante Esta carta full dupes Puede ser un Un ulti spammer Bastante curioso Y bastante gracioso Con lo cual Bueno De nuevo Carta buena Carta bastante buena De hecho también Puede ni siquiera necesitar Estos dupes Si empiezas a encadenar Ultis con este 30% Pero cuidado con gastar Demasiadas perlas En este banner Yo no creo que merezca Mucho la pena Así que nada más De nuevo Tendréis el análisis De Sasori Esta misma tarde Seguramente sobre las 9 O algo por el estilo Y nada más de nuevo Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Si es así Deja un like Comparte el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!